Comida, pastel, regalos y sorpresas recibieron niños, jóvenes y adultos que nacieron en año bisiesto. Tu Nueva Radio Ya se encargó de festejar el cumpleaños de quienes cada cuatro años celebran la fecha de su nacimiento. El propósito es fomentar los valores, la unidad familiar y el amor a través de estas actividades. Este evento es otra de las originales de la Super Líder del Dial. Crónica TN8 Hoy celebramos a estos cumpleaños bisiestos que dicen que cada cuatro años ellos cumplen años. Pues no, ellos todos los años cumplen, pero bueno, en esta ocasión vamos a celebrar el cumpleaños bisiestos de Tu Nueva Radio Ya. Siempre el director dice, tenemos que estar apegados a nuestro pueblo. Estos son los caminos que nos enseña nuestro buen gobierno de seguir adelante y de compartir como radio de tantos años de estar al aire. Nos quisieron apagar, pero no pudieron. Aquí estamos nosotros. Ya son dos veces que estamos aquí en la Radio Ya celebrando. Es el primer año que mi bebé celebra su cumpleaños y qué mejor que con ustedes.